Este estribillo dice... Mi vida, nada más que mi vida, dame palmas ¡Venga! ¡Loco! Baby, sabes bien que estoy enamorado Eres el sitio que nunca he visitado Eres el canto que se oye dentro de mí Mi noche blanca me amaneceré mi esperanza Siembro flores y me nace un ángel Digo lo que siento y más que nunca Que me beses de esa manera me hace bien Saquémonos la visa para no volver Mi vida, sabes es hora que es tu vida Gracias Luciano Mi vida, me haces volar contigo Nada, nada me hace caer Mi vida, me haces volar contigo Nada, nada, nada me hace volver ni caer Mi vida, salgo a buscarlo Lo que pienso yo tener Hemos esperado mucho en este autobús No tienes idea de lo que mueves Siempre quise ser el dueño de tu risa Y de ese verbo que me invita y que tú callas Siembro flores y me nace un ángel Digo lo que siento y más que nunca Que me beses de esa manera me hace bien Saquémonos la visa para no volver Mi vida, sabes es hora que es tu vida Mejor lo dice mi vida Mi vida, salgo a buscar lo que sueño Sueño, sueño tener Mi vida, me haces volar contigo Nada, nada, nada me hace caer Mi vida, me haces volar contigo Nada, nada me hace caer ¡Listo! ¡Uh, uh! ¡Seguimos volando! ¡Fueroso! ¡Hey! Mi vida, sabes es hora que es tu vida Mi vida, me haces volar contigo Nada, nada, nada me hace caer Mi vida, sabes es hora que es tu vida ¡Hey! ¡Hace armando! Mi vida, me haces volar contigo Nada, nada me hace caer Muchas gracias Palmas, palmas Crank, ahí va, ahí va De verdad te digo Estás como loca Estás encendida De verdad te digo Estoy muy agradecido Por todos los músicos Yo también soy músico Y está bueno ser agradecido Porque en dos meses Sacamos la banda adelante ¿Sí? Tuvieron que laburar Y eso es mucho, ¿viste? No podemos laburar tanto Los voy a presentar ¿Quién iba primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿El señor? ¿El señor? ¿El señor? ¿El señor? ¿El señor? ¿El señor? Fer Figueroa ¡Hey! Aplausos ¡Alto! Aplausos 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 por favor ¿Todo bien, Juan Pá? En el bajo, el señor Dani Crasagne, con ustedes. Un, dos, tres. Gracias, Dani. Abrazo para el Dani, por favor. Te voy a robar el sombrero. ¿Quién va? Terminamos con él. El señor. Diego, Diego Saavedra. Ovación, ovación. A ver si pone loca. ¿Vos o no? Aplausos para el señor Diego, por favor. El chico de las chicas. ¿Está marcado ahí? ¿Sí? No dije nada. No dije nada. En la batería, un grosso, un amigo. El señor... Charly... Eredia. Voy de palmas. Palmas. Ey, 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 ey. ¡Fuera, Charly! ¡Fuera, Charly! ¡Loco, loco! Aplausos para Charly, por favor. Se volvió un loco. Y por último, un señor que viene desde la república de Winca Renancló. El vecino tuyo este. El señor... ¡Leandro Núñez! ¡Me va! ¡Que se pudra! ¡Que se pudre todo! ¡Bien! ¡Maestro! ¡Pero el otro! ¡Pero el otro! ¡Pero el otro! Mi vida... ¡Sabes de sobra que es tu vida! ¡Yeah! Mi vida... ¡Me haces volar contigo! ¡Nada, nada, nada me hace caer! Mi vida... ¡Sabes de sobra que es tu vida! ¡Yeah! Mi vida... ¡Me haces volar contigo! ¡Nada me hace caer! ¡Pero el otro! ¡No te trae! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy feliz de haber estado esta noche! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Pero! ¡Gracias, Michelle! ¡Gracias a todos los que han venido! ¡De verdad! ¡Gracias!